Dos días después de que Estados Unidos superó 150.000 víctimas por el coronavirus, los más prominentes funcionarios de salud del país volvieron al Congreso en Washington para una nueva audiencia. Y una pregunta muy importante para el Dr. Anthony Fauci fue, ¿la vacuna para el COVID-19 es segura y cuándo llegará? Nunca hay una garantía que demuestre que se obtendrá una vacuna segura y efectiva, pero por todo lo que hemos visto ahora, tanto en los datos de animales como en los primeros datos de humanos, nos sentimos cautelosamente optimistas de que tendremos una vacuna para finales de este año y a medida que avanzamos hacia 2021. Así que no creo que sea soñar, legisladora, creo que es una realidad y se demostrará que es una realidad. La audiencia se llevó a cabo ya que los estados de todo el país están imponiendo restricciones en respuesta a un resurgimiento de los contagios, mientras el saldo actual es de cuatro millones y medio de casos. Cifras que preocupan a los legisladores sobre una reapertura segura como aquella de las escuelas. Algo que el presidente Trump quería. Pero según los expertos, son cinco las cosas necesarias para volver a la normalidad. Mascarillas, distanciamiento social e higiene de manos, actuar inteligentemente acerca de las reuniones y mantenerse alejado de bares y restaurantes llenos de gente. Si hicieran esas cinco cosas, obtenemos el mismo beneficio que si se cerrara toda la economía. Las nuevas infecciones han comenzado a estabilizarse en algunos de los estados más afectados, pero todavía se reportaron casi 70.000 nuevos casos en todo el país este jueves. El presidente Trump en un tuit afirmó que Estados Unidos tiene tantos casos por la gran cantidad de pruebas efectuadas, pero los expertos en el panel señalaron que las pruebas están revelando una alta tasa de casos positivos, algo que demuestra cómo el patógeno se estaría difundiendo cada vez más. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.